¿Cómo estás? Buenos días a todos tus oyentes y a todos esos venezolanos bellos que están en todas las partes del mundo oyendo el programa. Mi amor, así estamos. Conectadísimos contigo y conmigo, y por supuesto van a estar conectados contigo para poder conversar acerca de este libro que estás presentando. Un libro que sí, efectivamente, tuve la oportunidad de, medio de tanto trabajo porque estuve, ya era un poquito complicado, pero sí quería, quería saber un poco más acerca de lo que estaba planteando en este libro. Irene Olaso, les recuerdo, es autora de este maravilloso libro que se llama Yo te soñé libre, donde habla no solamente de esta situación que vivió junto con su esposo, el capitán Aguaripano, sino también de todo lo que vivió ella como venezolana desde muy pequeña, nació en esa Venezuela de Chávez, o vivió, digamos, en esa Venezuela de Chávez, vivió y también sufrió, como muchos otros, lo que hemos sufrido en muchísimas personas. Hoy, como también muchos de nosotros, inmigrantes se encuentran fuera del país y tomó la decisión de escribir un libro que habla acerca de toda su vida, desde muy pequeña hasta hoy, y sobre todo, por supuesto, es inevitable, por eso se llama Así, te soñé libre, habla acerca de esto que vivió con su esposo, su pareja, el capitán Aguaripano, a comienzos, pues, o mitad de los dos mil, por ahí 17, 18, hay momentos difíciles que también, como muchos de nosotros, terminamos saliendo del país. Bueno, primero que nada, agradecido, Irene, por haberme permitido esta oportunidad de conversar contigo y háblanos un poco acerca de te soñé libre, de dónde sale, cómo surge, cuando tomas la decisión de finalmente plasmar en un papel todo esto que sentías. Bueno, te soñé libre, es un libro que me surgió a mí en la cabeza en diciembre del año pasado, es decir, en diciembre del 2023. Yo, a mí me tocó migrar obligatoriamente, después de un secuestro que me hicieron funcionarios de inteligencia, después de muchas amenazas, decidí buscar esa libertad para mi hija, para que mi hija, que en aquel momento tenía cuatro años, pudiera crecer en libertad, porque mi hija, desde que estaba chiquitica, desde los cuatro meses y medio, fue víctima de intentos de secuestro, de persecución, y sus primeros cuatro años de vida fueron en Venezuela tras una vigilancia y una persecución, y yo sentía que mi hija no tenía esa vida normal que un niño tiene que tener. Yo no la llevaba a un parque, yo tenía terror a que en un parque me llegaran funcionarios del DGCIN o que nos pasara algo. Entonces, luego del secuestro que yo sufrí, o fui víctima en la morgue de Bello Monte por tratar de apoyar a los familiares de las víctimas del Junquito, entre esos Oscar Pérez y los otros seis asesinados. Nunca lo viste público, sí recuerdo mucho, esa vez incluso llegó a hacer tendencia que decían, la esposa de Caguari Pano y Marga de Baduel están retenidas, mentira, a mí me secuestraron, a Marga le la dejaron, y durante ese secuestro tuve muchas amenazas, fui torturada, y me liberan a la mitad de la autopista a la mitad de la autopista, 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 luego haber caminado viendo el frente y cuando escuché que dejaron las detonaciones, me revisé porque juraba que me habían andado, que la intención era dejarme muerta en la mitad de la autopista. Luego de eso yo decido salir, ya mi hija tenía a su papá preso, torturado, y la niña no podía quedarse sin su mamá, por lo tanto decido salir y vengo y me instalo en Costa Rica porque la niña nació en Costa Rica, la niña es costarricense y yo optaba por la residencia en Costa Rica, fue el mejor lugar para salir de Costa Rica. Desde Venezuela y llegar a Costa Rica. Lo cierto es que cuando llego a Costa Rica, Costa Rica es un país sin ejército, Costa Rica es un país pura vida y es un país de mucha tranquilidad. Entonces cada vez que alguien pedía que le dijera por qué llegué a Costa Rica era muy difícil para mí resumir en pocas palabras no, una mejor vida, no migré, tenía que contar lo que estaba pasando en Venezuela, que en Venezuela hay una dictadura, que en Venezuela hay persecución, que en Venezuela hay presos políticos, que en Venezuela se tortura. Entonces cada vez que yo le contaba algo a un costarricense o a un extranjero, les costaba como entender y decía pero es que eso es de película, pero es que eso, o sea, me cuentas una historia y es complicado de nosotros digerirlo porque ni siquiera nos imaginamos porque aquí no hay ejército. Y muchas personas me decían tienes que escribir un libro y explicarnos, tienes que escribir un libro y explicarnos. Yo decía yo no soy escritora, yo soy fisioterapeuta y la verdad es que por mucho que uno estudie en la universidad uno no estudia letras. Pero en diciembre a mí se me metió esa espinita en el corazón y yo dije quiero escribir, quiero contar mi historia porque además no es contar la historia de Irene, de la esposa de Caguaripano, es contar la historia de millones de venezolanos que han tenido que salir y migrar porque no solamente es el tema de persecución en Venezuela, el libro habla también del proceso migratorio y a mí me toca salir con una niña de cuatro años. Entonces ese proceso migratorio fue más difícil porque yo salí sin familia, sin dinero, sin ningún tipo de apoyo de alguna organización y adicional a eso con una niña que o la atendía o trabajaba. Entonces toda esa parte de superación como persona como persona que migra o como migrante la voy contando en el libro. También en el libro entonces decido contar un poco lo bonito que fue, yo nací en el 81 y desde el 81 hasta el 99 que Chávez fue presidente, 98, yo logré vivir esa Venezuela bonita, esa Venezuela en donde uno tenía una infancia feliz y en donde a pesar de cada una de las dificultades familiares uno vivía como un niño y crecía como un niño libre, como un niño que podía montar bicicleta y andar en las calles sin ese miedo a la delincuencia o sin ese miedo a la persecución por pensar diferente. Entonces ahí Sergio empezó a surgir como ¿qué hago con mi libro? Voy a escribir mi biografía, voy a mostrarle al mundo lo bello que era Venezuela hasta que llegó el régimen y en el momento que llega el régimen empieza a destruir a mi Venezuela, entonces empiezo a hablar un capítulo sobre la situación política, social y económica en Venezuela sin entrar mucho en política o en polémica porque a mí lo que me importa es que quien lea, aunque no sea venezolano, pueda entender realmente la situación de nosotros y lo que hemos tenido que pasar porque mucha gente me dice ¿y por qué no lo tumban? Y ojalá y fuese tan fácil bajar un gobierno, es una narcodictadura, tiene muchas alianzas estratégicas con gobiernos comunistas, o sea, no es tan fácil decir simplemente porque no hay un loco que va y le mete un tiro y ya, porque mucha gente aquí en Costa Rica dicen eso, pero ¿por qué no lo tumban? ¿por qué no tal cosa? Digo, no, eso es imposible, o sea, de por sí el venezolano estuvo acostumbrado muchos años a vivir en democracia y para el venezolano pensar en hacer ese tipo de cosas no cabe, incluso el capitán Caguaripano cuando él hace este tipo de acción lo hace a nivel constitucional y él se agarra en los artículos en donde él como funcionario quiere defender al pueblo o sea, ni siquiera tienen una mentalidad los militares de un golpe de Estado los militares lo que quieren es simplemente volver a entrar en este hilo constitucional que se ha perdido los venezolanos somos democráticos los venezolanos no buscamos un socialismo los venezolanos no buscamos un comunismo ni buscamos tampoco un régimen dictatorial entonces, como era muy difícil explicarlo decidió escribir un libro pero vemos un libro Sergio que tiene que ser sabroso de leer porque es tan difícil todas las circunstancias que nos ha tocado pasar que si una persona sufre de depresión y la ley se va a terminar de deprimir yo digo pues no tenemos que contar la manera que este libro cuenta la historia la idea no es centrarte solamente en eso en la parte negativa si hay cosas muy bonitas de lo poco que pude leer y una de las cosas que más me llamó la atención es que incluso es interactivo porque te invita a través de códigos QR de poder ver lo que tú vas diciendo lo que vas mostrando por ejemplo hablabas de la Venezuela bonita entonces te haces un link o haces el link en un código que te lleva un poco a eso que viviste o si hablas específicamente del caso de tu esposo pues vas y lees y de hecho me hiciste recordar muchas cosas que había olvidado porque no me acordaba de los pronunciamientos que hizo el propio capitán en su momento o de la conversación que tuviste con el alcalde Oscar Issa en aquel momento tampoco lo recordaba o sea de pronto empecé a decir oye que increíble que buena manera de contar una historia porque como bien dices es la historia de muchos de nosotros no solamente de quienes están en el país sino de quienes salimos de Venezuela y de que hemos vivido esta situación como migrante y que como bien comentas pues mucha gente se acerca bueno y por qué no terminan de salir de esta situación bueno porque no es así de hecho estamos todavía luchando en ese proceso actualmente buscando la manera de que se dio un proceso democrático de elecciones estamos en ese proceso también en estos instantes ahora te consulto Irene ¿Hubo algún capítulo en particular que te en el cual sentiste o te sentiste o viste que era el más difícil de escribir no sé si quizás esta situación vivida directamente con tu esposo si claro que hubieron capítulos muy difíciles especialmente cuando uno tiene que recordar el momento de la aprehensión de Juan Carlos cuando uno tiene que recordar esos momentos que él estuvo en la tumba bajo desaparición forzosa porque no solamente es recordar todo lo que él sufrió sino era traer nuevamente a nivel de sentimientos todo lo que nosotros como familia sufrimos esa desesperación de no saber de dónde estaba esa desesperación de tener que acudir a todas las instancias venezolanas para que alguien por lo menos pidiera la fe de vida y nos dijeran si está vivo porque en aquel momento se decía mucho lo mataron en las torturas se murió en las torturas y fue muy difícil incluso ya es público y la gente sabe que la mayor tortura que le hicieron fue parte del desprendimiento de uno de sus testículos que además se lo suturaron en la parte de atrás de un carro se infectó o sea tuvo una situación médica muy difícil y por eso se decía que el capitán había fallecido en las torturas nosotros no sabíamos si estaba vivo si estaba muerto entonces él sufrió muchísimo y yo estoy seguro que él cuando salga porque va a salir libre él y cada uno de los presos políticos porque son ellos son inocentes de todo eso que se le acusan ellos solamente quieren una Venezuela en libertad y estoy segura o sea yo decreto que cada uno de ellos será libre y ellos contarán su historia porque es muy difícil incluso hace como un mes en uno de los juicios que están haciendo con Paramacay los chicos tuvieron la oportunidad algunos de hablar de las torturas y lo que decían los periodistas eran que lo único que corrían eran lágrimas y dolor en esa audiencia de lo terrible que no solamente Juan Carlos que cada uno de ellos sufrió recordar esos momentos fue terrible a mí me tocó escuchar de la defensa pública que le habían asignado la forma en cómo a él lo presentaron que prácticamente estaba muerto en vida estaba totalmente deformado y así ellos fueron capaces de presentarlo en tribunales y cuando yo escucho eso del defensor público que es un militar yo me quedo sorprendida me acuerdo haberme sentado horas en el carro a llorar ahí en tribunales militares y yo decía ahora quién le digo esto quién la familia no puede saber que Juan Carlos está en esas condiciones porque en cualquier momento se puede morir bajo las condiciones en cómo lo dejaron entonces recordar eso fue terrible recordar mi secuestro también fue difícil porque yo soñé muchas 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 noches sentí esa angustia yo cerraba los ojos y me acuerdo cuando me pusieron esa bolsa de tela negra en la cara y lo vulnerable que se siente uno ante ellos y sentir ponte así que te den golpe y que te digan y dónde está esto y te pregunte y además que uno como madre te digan vamos a matar a tu hija la vamos a descuartizar vamos a hacer esto o sea son momentos muy desesperantes que uno trata yo no las quiero olvidar porque no las quiero olvidar son mi vivencia y eso han sacado la mejor versión de mí misma pero uno trata de apartarlo y que ese ruido mental se aparte para poder ser feliz para poder sonreír en la vida y para que mi hija no tenga una mamá deprimida que la está ayudando a crecer porque yo tengo ahora como migrante que pensar en mi hija y que mi hija y yo estamos solas entonces si yo me deprimo si yo me pongo triste o si yo simplemente soy una persona que vive bajo el rencor mi hija va a crecer así y ella no merece eso porque ella es una niña súper feliz una niña que está muy clara en toda la situación Samantha hoy día tiene 10 años pero en esos 10 años ella siempre ha sabido la verdad tu papá le pasó esto obviamente siempre ha sido como tratando de que sea medianamente explicado a un concepto que ella no le afecte pero yo a ella nunca le he mentido nosotros siempre hemos jugado la vida pero nunca le he mentido que habrás recibido también ayuda ayuda profesional para ver cómo manejar esta situación con tu hija te pregunto Irene sobre todo más que todo por curiosidad que ha sabido últimamente del capital caguaripano que información tienes reciente nosotros en el exilio ha sido muy difícil la comunicación más tengo que reconocer que gracias a la pandemia como no les permitían ni siquiera visitas presenciales ellos empezaron a darles videollamadas por zoom para que se pudieran comunicar con los familiares entonces mi hija por fin después que nosotros migramos en medio de la pandemia pudo tener un primer contacto visual con su papá a través de una cámara terrible terrible pero a la vez fue súper bonito porque entonces hacíamos como una reunión familiar todos nos conectábamos en el mismo link los custodios nos mandaban el link y entonces estaban todas las pantallas de toda la familia para Juan Carlos eso fue maravilloso luego de eso él estuvo casi cuatro años en la tumba sitio además de tortura terrible lo trasladan para el helicoide en el helicoide a pesar de que la gente que se pone los lentes en realidad helicoide y ve que estar ahí es terrible y está como visto o señalado el centro de tortura más grande de latinoamérica el helicoide fue el mejor lugar en donde estaba Ocahuaripan y ahí en el helicoide a él le permitían cada semana cada 15 días llamada telefónica y esa llamada telefónica le permitían hacer una videollamada por whatsapp entonces él una semana llamaba a su hermano otra semana llamaba a su papá o a su mamá otra semana nos llamaba a nosotros tuvimos la oportunidad de que yo cada vez que veía que estaba llamando algún número del SEBIN inmediatamente yo buscaba a mi hija corriendo y los pocos minutos que le permitían a él que fuese ese contacto padre e hija yo tengo todavía muchas herramientas para superar el no poder tener contacto con él pero mi hija no mi hija merece crecer con su papá mi hija merece tener ese contacto entonces esos eran los pequeños contactos que teníamos siempre vigilados recuerdo muchas veces él estaba al frente de la cámara y se tenía que posar porque los custodios le tomaban fotografías para dejar como evidencia de que ellos estaban permitiéndose llamada telefónica entonces llegó un momento que era una angustia para él también porque no solamente era hablar con la familia sino saber que tenía un custodio detrás del teléfono vigilándole todo lo que él decía para que no dijera algo que ellos no les convenía luego de casi dos años en el helicoide que fueron dos años digo yo de tranquilidad para él en el centro de tortura más grande de Latinoamérica lo trasladaron en el 4 de abril conjuntamente con 45 presos políticos más a un área que fue recién creada de máxima seguridad en el rodeo desde ese momento nosotros perdimos todo tipo de contacto con él eso es un centro de tortura digan lo que digan los familiares para ingresar los encapuchan con la misma bolsa de tela con la que a mí me pusieron para secuestrar cada familiar los encapuchan para que puedan llegar a un lugar en donde a través de un vidrio le dan 20 minutos como mucho para hablar con su familiar a través de un teléfono la mayoría de veces se los presentan hasta esposados qué necesidad hay de eso si están detrás de un vidrio ellos no pueden ver al rostro a ninguno de sus custodios los custodios siempre están encapuchados o con un pasamontaña les han limitado la alimentación de una manera bárbara ya en estos dos mesas que tienen ahí se les da una pérdida de peso hasta de 8 o 10 kilos muchos de ellos el lugar en donde están es muy pequeño una mazmorra dos por dos en donde tienen una letrina y en la misma letrina donde hacen sus necesidades ahí mismo no tienen que bañarse no les permiten entrada de productos químicos para poder hacer aseo no les permiten entrada de ropa sino única y exclusivamente la que ellos dicen entonces ellos dicen no tiene que hacer color amarillo porque ya tienen sentencia no tienen que hacer color azul porque no tienen sentencia pero ni siquiera son capaces ellos de darle el uniforme al detenido el familiar tiene que ver cómo hace para cumplir con el uniforme que ellos quieren que tenga el detenido no permiten que pasen ningún tipo de alimentación los medicamentos es muy raro siempre y cuando estén justificados medicamente y los custodios lo reciben pero nadie sabe si realmente se lo entregan al detenido y el familiar le puede preguntar ¿te entregaron el medicamento? y ellos tienen que decir que sí porque ellos están con un custodio a un lado y la llamada telefónica es monitoreada por el DGCIN si dicen algo que a ellos no le conviene cortan la llamada y le prohíben la entrada al familiar al centro de reclusión entonces de Caguaripano hemos sabido muy poco su papá vive en Puerto la Cruz su papá no vive en Caracas no vive cerca para trasladarse semanalmente es una persona de la tercera edad entonces a él le ha costado durante estos dos meses solamente ha podido ir a la visita dos veces y igual un señor de la tercera edad tienen que encapucharlo y lo hacen caminar a ciegas guiado por un custodio hasta el lugar en donde está la verdad que actualmente la situación de estos 45 presos que trasladaron desde el COVID y tengo entendido que habían unos 20 más si no me equivoco que habían sido trasladados de Boleita están pasando una situación dificilísima y como ahora empezaron a alzar la voz a André y Navaduel le han prohibido la entrada al centro a visitar a su hermano porque le dijeron que estaban denunciando entonces tampoco uno como familiar tiene derecho a denunciar esa es la situación actual del capitán yo no estoy sacando el libro ahorita en esta fecha por algo en específico todas las cosas se fueron dando yo hice un curso el curso me puso la fecha de lanzamiento pero me pareció perfecto que quedara en medio del traslado de ellos y en medio de unas elecciones que nos da cierta esperanza de poder conseguir la libertad de cada uno de ellos entonces el libro cuenta muchas cosas del capitán incluso terminando el libro fue el traslado de él por lo tanto cuento un poco también de lo que es el rodeo uno y hay un QR como tú dices el libro lo traté de convertir inteligente porque es tanta la historia que si no iba a ser un testamento yo no quería un testamento yo lo único que quería era un libro rico de leer pero que tenga sustento todo lo que yo cuento entonces si yo hablo del helicoide que hay un video que hable del helicoide yo no sea la que la narre que sea un periodista que sea un reportero o que sean abogados quien narre lo que sufren las personas allí cuando hablo de la tumba hay un un reportaje muy lindo de Carla Salcedo que una vez ella hizo con referente a la tumba pero también está el cortometraje que hizo Frank Inbirgue con otros actores en donde 20 minutos de cortometraje hacen una experiencia que la persona entienda lo que es estar en la tumba y cada uno de esos códigos QR entonces tuve la oportunidad de meter incluso el último QR que anexé fue el QR que hizo la gente de realidad helicoide con referente a lo que era el rodeo uno entonces la idea del libro es esa que sea interactivo que sea rico de leer pero que a la vez tenga una realidad que no sea el autor exagerando una situación sino que esa es la realidad que se vive en Venezuela el mismo lector saque sus conclusiones por supuesto estamos leyendo la obra de una persona que ha vivido de cerca toda esta situación pero que también el lector saque sus conclusiones de lo que es el entorno de lo que ha vivido el país me quedan muy pocos minutos Irene pero si quisiera saber lo nombras te soñé libre yo leí ese título y no solamente pensé por supuesto que como bien decías al principio sueñas con la libertad de cada uno de los precios políticos sino que yo identifiqué el título con el país con Venezuela yo creo que soñaste o sueñas una de las cosas que más me llamó la atención es que no te soñé o te soñaré así no lo soñaste en pasado es una de las cosas que quiero decir o sea vi algo que me impactó qué significa te soñé libre el título nos lleva mucho verdad porque como madre la primera que soñé libre fue a mi hija ella merecía vivir en libertad y mi país que al final es su país porque hija de venezolanos no se lo podía garantizar a la vez me soñé yo libre porque muchas veces yo no estaba tras las rejas pero estar bajo una constante persecución durante cuatro años porque hay que recordar que el capitán Cahuaripano su primer pronunciamiento lo hizo en el 2014 y en el 2014 mi hija con solo cuatro meses de nacida tuvo dos intentos de secuestro y hubo que hacer una intervención del gobierno de Costa Rica para que el gobierno venezolano dejara la presión con la niña porque era una bebé de cuatro meses y el último estuvieron a punto el último trataron hasta de arrebatarla del coche gracias a Dios no pudieron posiblemente los funcionarios siempre digo yo no eran papás y nunca supieron cómo era el método del botoncito de seguridad porque si no a lo mejor otra historia fuese así también obviamente en medio de todas esas circunstancias yo sueño libre a Venezuela y digo te soñé porque para mí Venezuela yo decreto que está libre Venezuela hoy mañana dentro de un mes o dentro de un año va a obtener esa libertad que más de 40 millones de venezolanos hemos deseado y hemos luchado por ella los que se quedaron los que emigraron los que están tratando de ver como ustedes periodistas que nunca dejan de hablar de Venezuela porque se pueden dedicar a otra cosa hay actores que nunca dejan hablar de Venezuela y aunque estén en otro lugar siempre tienen a Venezuela presente y muchos de nosotros que representamos esa Venezuela en cada uno de los países en donde nos hemos tenido que quedar y hacer vida pero también sueño libre a Juan Carlos yo sueño con esa libertad para que mi hija pueda crecer como un padre sueño con esa libertad de cada uno de esos presos políticos entonces el libro no solamente hace referencia a algo hace referencia a ese sueño que no solamente tiene Irene porque yo estoy seguro que todos estos 9 millones de venezolanos que nos ha tocado emigrar soñamos con esa libertad y soñamos con nuestra libertad también en algún momento porque quien vive en otro país se da cuenta que viviendo en Venezuela uno estaba encerrado en su casa entre la inseguridad entre la persecución entre que no podías hablar no tenías esa libertad y cuando uno sale a otro país no importa cuál sea así vivas en un cuartito esa sensación de libertad es increíble por eso mi libro va dedicado no a Irene obviamente lo agradezco a Dios pero va dedicado a cada migrante va dedicado a cada preso político y a cada familiar de preso político o familiar que se quedó que tuvo que sentir como su familia se iba del país y es muy bonito es muy bonito poder plasmar en páginas lo que yo sentía y que pueda llegar a muchos hogares bueno gracias Irene la gente pregunta dónde conseguir el libro está en Amazon soñé libre incluso hay una versión electrónica que pueden leer y repito tengan siempre a mano otro teléfono para que hagan el capture del link para que puedan ver un poco lo que ella plasma pero dónde lo podemos conseguir en físico ya está en librerías en qué parte del mundo Irene el físico único y exclusivamente los tengo como una editorial en Costa Rica pero Amazon lo imprime Amazon lo tiene tanto en versión digital como en versión física entonces quien tenga algún casillero que le pueda hacer envío a algún país simplemente pone la dirección del casillero Amazon se lo imprime en tres días lo está dejando en el casillero y el tiempo que tarde en llegar la idea de dejar la versión Kindle yo voy a dejar la versión electrónica porque sé que en Venezuela todavía a pesar de que hay cierta apertura económica en Venezuela todavía es muy difícil poder adquirir un libro a través de la página se va a mantener uno dos tres días más aproximadamente en 0.99 dólares realmente estoy regalando mi libro no quiero buscar ningún tipo de beneficio económico a través del libro sino que la historia se conozca sino que la gente pueda entender lo que nosotros los venezolanos estamos pasando si después cambia de precio porque Amazon me exige Amazon no me deja que yo deje como la promoción muchos días pero no pasará de 3, 4 dólares porque la idea es que la persona pueda adquirirlo y en versión físico lo pueden adquirir también a través de Amazon por un costo de 19.5 dólares como el libro como el libro es un poquito grueso y lleva ciertas imágenes el mismo Amazon le va como subiendo el costo pero trato de ponerlo lo más bajo posible para que lo puedan adquirir para que lo puedan leer para que puedan recordar porque así como a ti te pasó que escaneaste wow verdad esto lo olvidé nosotros en el día a día vamos olvidando una historia porque al final es la historia de nuestro país y es la historia que nuestros hijos tienen que saber para mí este libro también es un legado para mi hija para que cuando mi hija tenga no sé 60 años y se siente echarle cuentos a los a sus nietos a los amiguitos de los nietos la visita diga esta es mi historia esta es mi vida en medio de esto yo nací entonces el libro se convierte también parte de la historia de Venezuela que lindo que lindo Irene de verdad muchas gracias nuevamente por este contacto por permitirnos conocerle cerca de esta dura prueba que has tenido que he vivido durante tantos años y que con ese temple además que me impacte el temple que tienes la valentía con la que te presentas a la hora de hablar de él de este libro y sobre todo lo que quieres dejar en otros me encanta esta posibilidad me encantó la posibilidad de haber conversado contigo y bueno yo también quiero soñar y te soñé libre me encantó el título vamos a soñar libre a nuestro país gracias Irene somos todos libres todos porque Venezuela va a conseguir esa libertad y cada uno de nuestros presos políticos van a salir no se olviden tenemos presos políticos en Venezuela no es caguaripano son muchos presos políticos y muchas familias que sufren no los olvidemos porque yo pudiese hablar solamente por mi esposo pero no yo sé lo que sufre cada preso político lo que sufre cada familia busquen ojalá y en el país en donde estén cuando llegue realidad el ecoide puedan tener esa experiencia virtual de lo que es estar allá adentro y entender realmente el sufrimiento y que no vivimos en democracia no vivimos en socialismo vivimos en una dictadura que lamentablemente viola derechos humanos y no podemos olvidarnos de eso sé que cuando emigramos tenemos que rehacer nuestra vida pero no dejemos atrás nuestro país que nos necesita nosotros cuando volvamos cuando Venezuela sea libre somos aquellos que vamos a construir a Venezuela vamos a reconstruir un país más hermoso del que nos quitaron así es agradecido Irene fuerte abrazo seguimos en contacto que nos quitaron que nos quitaron